¿Puedo ver lo de la reunión con los transportistas? ¿Qué opinión le merece? ¿Qué espera usted? Pues es precisamente por lo que vengo ahorita aquí a Palacio con el secretario, para ver precisamente qué día va a ser la computatoria. Porque ya se llegaron los tiempos, ya estamos, ahora sí que ya prácticamente a que se dé esto. Entonces, quiero que me precisen qué día se va a llevar a cabo la reunión. ¿Ya precisaron también algún costo? ¿Cómo va a estar con los camiones? Lo del costo en cuestión de tarifa, ya lo vamos a aperturar en el Consejo Consultivo. Y la cuestión de los camiones, ya se están haciendo pedidos. Ya de hecho, aún así estamos confiando en la autoridad. Aunque no se ha dado la fecha, aunque no hemos tenido todavía al día de hoy, ya ahora sí el SIA, la actualización de la tarifa, ya nos hemos comprometido. De hecho, yo lo que le traigo al secretario, aquí ya pedidos de camiones, donde ya este, ya y no es uno, ni son dos, son algunos. ¿Cuándo podrían llegar estas unidades? Pues al menos aquí lo dicen, ¿verdad? Que pueden llegar en marzo. En marzo algunos de las unidades ya van a estar. ¿Del año que entra? Estamos terminando marzo. Sí, o sea, para el 30 de marzo lo traen. ¿Van a llegar los vehículos? ¿Cuántos podrían llegar? ¿En una primera? ¿Cuántos podrían llegar? ¿Por qué